Ya no tiene excusa Ya no tiene excusa Yo por tu nombre le paro mal Ya no se le ve sentimental Se sigue puro tomando llorando Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Él la dejó el musón Será porque con otra está Dijiendo que otra se puede amar En esta cuarentena Tú y tú Quédate en casa Porque juntos haremos la diferencia ¡Tusis Ranchera! Ya no tiene excusa Sale con su amiga Y es que va a mandar la tusa Siempre tu nombre le paro mal Está dura y abusa Se canso de ser buena Ahora es ella quien los usa Yo por tu nombre le paro mal Que no se le ve sentimental Se sigue puro tomando llorando Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó el musón Será porque con otra está Dijiendo que otra se puede amar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó el musón Será porque con otra está Dijiendo que otra se puede amar Música 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 Música